Perdona. Hola, vas como muy ideal, pero dentro de este look vamos a transformar en un lookazo. ¿Te animas? A mí me parece que este chaleco. A ver, ¿qué tal? Y luego podemos poner como... ¿Tú cuánto es un look right? Yo maravillosa. Te traigo a Javier. Un poquito más generación Z, porque, ¿ves? Mira así qué rollo. Entrada le voy a poner camisita vaquera. La vaquera, a ver cómo la ven. Colocarle encima algo así. Yo creo que ahora ya un poquito más... Oye, pues Diego ahora mismo es un macho, ¿entiendes? ¡Gracias!